El Departamento de Promociones La educación y bienestar institucional de la Universidad Santo Tomás-Bogotá es un eje transversal de la vida universitaria que contribuye a la formación integral desde el pensamiento humanista de Santo Tomás de Aquino. Dentro de sus servicios, el departamento ofrece tres espacios que ayudan al desarrollo profesional en cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Estos espacios son Salud y desarrollo humano Deportes y cultura Área de salud y desarrollo humano A través de este espacio se busca brindar a la comunidad universitaria acciones diferentes a las convencionales con el propósito de promover la salud, el autocuidado y la calidad de vida, potenciando las dimensiones social, física y mental a través de ambientes formativos, participativos y de comunicación. Genial que la universidad se interese por el bienestar no solo de los administrativos como es mi caso, sino también veo la participación activa de los estudiantes y todo el personal, toda la comunidad universitaria, o sea, eso me parece pues genial. Algunas de las actividades que se desarrollan en esta área comprenden talleres de formación, tips saludables, acompañamiento psicológico, apoyo a la representación estudiantil, auxilios socioeconómicos, apoyo lúdico-recreativo, acondicionamiento mental y físico en el aula, entre otros. Área de deportes Desde la coordinación del área de deportes se espera contribuir a la formación integral de la persona por medio de espacios de integración, conocimiento y esparcimiento entre toda la comunidad universitaria a través de diferentes programas y proyectos que incentivan la práctica deportiva, lúdica, recreativa y de acondicionamiento físico para el aprovechamiento del tiempo libre. Para mí, bienestar significa más que todo apoyo, una ayuda, una guía que se le da a los estudiantes. En este espacio se desarrolla semestre a semestre algunos festivales lúdicos, recreativos, torneos internos, caminos de paz, eventos de acondicionamiento físico y grupos deportivos. Área de cultura El objetivo del área de cultura es promover el compromiso articulado en la comunidad tomasina entre estudiantes, docentes, colaboradores administrativos, directivos, padres de familia, egresados y comunidad en general, en procesos de formación, representación institucional, promoción de iniciativas y disfrute de eventos con alto sentido ético, cultural, social e intelectual, orientados hacia el fortalecimiento y la construcción colectiva de la identidad universitaria. Nos traen bandas, nos traen recreación, algo diferente que ni siquiera nosotros lo podemos esperar diariamente. Entonces es algo que la comunidad universitaria no esperamos y en el momento que llega es maravilloso. Las actividades que identifican esta área son la formación artística y cultural, gestión, divulgación e inserción en la vida universitaria y proyectos culturales. El Departamento de Promoción y Bienestar Institucional se caracteriza por la calidad humana de sus integrantes, quienes a través de la puesta en marcha de sus capacidades promueven el desarrollo de los tomasinos por medio de procesos formativos, reflexivos y extensivos, aportando a una mejor calidad de vida y a la construcción de comunidad. Te invitamos a participar en nuestros proyectos y servicios. ¡Juntos vivimos el bienestar! ¡Gracias!